Hola amigos de Fulanetas, pues yo soy Eduardo Córdoba y en una más de cobertura y que voy a hacer el día de hoy, voy a ver como se vive una fiesta tradicional de 15 años y bueno no les digo más y vamos a ver esto que son los 15 años al estilo mexicano Bueno amigos de Fulanetas, como les dije hace un momento estamos en los 15 años, muy estilo mexicano ya venimos un poquito agotados, venimos entre el sol dentro de la cabalgata pero bueno, lo más bonito es esto, vivir los 15 años, disfrutar en un folclore mexicano Bueno, ahorita voy a subir un poquito aquí, a ver si no se la de al DC, el DC ¿Cuánto estás posando? Muy bien, muy bien ¿Te gustan tus 15 años? ¿Qué te importa? Sí, sí me gusta mucho Oye, ¿y por qué si dices así, típico mexicano, una cabalgata, tú con un caballo en sombrero que es muy diferente a una quinceañera, ¿por qué no pises así? Porque pues así les gusta a mis zapas y a mí también ¿Te gustan entonces los guapangos? Sí ¿Con sax o sin sax? Con sax Con sax ¿Y tus amigos vienen atrás de ti bailando? Pero bueno, ¿tú eres tonto? Sí, ahí están, están atrás Deja de paso con tus amigos Vamos acá ¿Listo? ¿Y ustedes quién son las guapangueras? Sí ¿Les gusta el guapango? No Oigan, pero fue trampa porque yo vengo, corre y corre todo el recorrido y ustedes se acaban de bajar ahorita ¿Por qué quito? ¿Cómo ves? ¿Vemos acá a los varones? A ver, ¿te puedo hacer una pregunta? A ver, ¿cuál será? ¿Tú te ves bien guapo así? ¿Eh? ¿Te ves bien guapo bailando? Algo ¿Quién es ese guapo? No tanto No Así conquistas chicas ¿Eh? Así conquistas chicas Por las que quieran Por las que quieran Por las que quieran ¿Sí? Sí Yo no tengo la culpa de ser tan guapo Lo más normal de unos 15 años es comer asado Barbacoa Y bueno Ya los meseros llegan y te traen tu refresco Y es una parte pues chido ¿no? Porque te sientes en ambiente Te sientes con actitud La parte más mexicana es eso ¿no? El mariachi La comida en familia Los gritos Las bebidas Entonces es una parte esencial dentro de unos 15 años Y les platico O sea Estoy comiendo ahorita asado Este un poco de barbacoa Con cebolla y salsa roja Que es lo peculiar que encuentras dentro de una fiesta totalmente mexicana Es una parte que se ha quedado dentro de nuestro país Y detrás de mí pues está DJ Alex Rose Haciendo publicidad dentro de Fulanetas Señora ¿A usted le gusta la fiesta? Sí ¿A qué vino la fiesta? O sea Digo a ver la quinceañera Y a ver Y a comer Porque en la mesa en la que usted está Me dijeron que nomás venía por la mesa de postres ¿Sí es cierto o no es cierto? No No Oye chavo ¿Te gustan los 15 años? Sí, claro ¿Y la quinceañera? Es mi prima Ah, estúpida Perdóname Bueno pues mucho gusto primo Soy Eduardo Vamos con mi madrina Con la madrina de los dulces ¿Usted hizo los postres? Sí ¿Y usted quién es mi madrina? No, soy su tía de ella Tía de Alondra Sí ¿Qué tiene la mesa de postres? Tengo gelatina de zanahoria Pepinos Jícama Melón Cacau Colchones Tambores Refrigeradores Estufas Galletas Tengo pancakes Bueno amigos de Polonetas Prácticamente tenemos todo el día en esto Que es la festividad de los 15 años Al estilo mexicano Pero bueno ya para finalizar lo que es la fiesta Voy a ir al lugar donde está el plato fuerte de la noche Donde ponen música y sabor Y voy a llegar con el grupo musical Que va a amenizar la noche ya para cerrar lo que son los 15 años No sé con quién voy a platicar ¿Quién es el mero chido? ¿Quién? Al que sea Al que sea A ver Platíquenme ¿Ustedes quiénes son? Los héroes del norte Los tigres del norte ¿Quiénes son? Nosotros somos Nos llevamos a trailerados A trailerados Con los 15 años Dices Un saludo para la quinceañera Que está cumpliendo 15 años O simplemente vas a decir Un saludo para la quinceañera No Bueno Sería rebundante No Sería Bueno Un violasmo Pero La verdad Yo me voy a decir Saludos a la 70 quinceañera A sus amigos y familiares Que la acompañen Y Bueno Hay que cerrar Hay que cerrar Hay que cerrar Si me pregunta Si yo me lo hice ¿Qué voy a hacer? Si me pregunta Un, dos, tres, cuatro Hechicero Ok amigos de Bulanetas Bueno Esta es una más de cobertura Espero que les haya gustado Vivir la experiencia Dentro de unos 15 años Bueno No les digo más Vayan a la página de Facebook Y a nuestra página de Instagram Denle like Y si te gustó el video Pues comparte Esto es Bulanetas Y esto es una más de cobertura